En una clase hay 48 alumnos y quieren hacer grupos iguales. ¿De cuántas maneras diferentes podrán hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer en un problema es identificar los datos y la incógnita. Nos dice que en la clase hay 48 alumnos y que quieren hacer grupos iguales. Y nos está preguntando las maneras diferentes que hay. Por lo tanto, lo primero que tenemos que encontrar son los divisores de 48. Lo escribiremos, div, entre paréntesis, 48. Y los números que dividen a 48 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12, el 24 y el 48. Por lo tanto, aquí tenemos las soluciones. Pueden hacer un solo grupo formado por los 48 alumnos. Pueden hacer dos grupos que estarían formado cada uno por 24 alumnos. Pueden hacer tres grupos que estarían formado por 21 alumnos cada grupo. Pueden hacer cinco, pueden hacer cinco, perdón, cinco no, porque el 5 no nos ha salido como divisor de 48. Pueden hacer seis grupos que tendrían 8 alumnos cada grupo. Pueden hacer ocho grupos que tendrían seis alumnos cada grupo. Pueden hacer 12 grupos que tendrían cuatro alumnos cada grupo. Pueden hacer 24 grupos que serían de dos alumnos cada grupo. O pueden trabajar de forma individual. Es decir, haciendo 48 grupos, que esto no es ningún tipo de grupo. Esto es trabajar de forma individual. Estas son todas las posibilidades.